165. Estación de gas. Uno de los cambios más evidentes en la vida americana y el paisaje entre 1904 y 1925 fue el rápido crecimiento de la industria del automóvil. En la década de 1920, estaciones de servicio eran muy comunes. Las personas realmente podían conducir coches a la mayoría de los lugares y esperaban ser capaces de abastecerse de combustible en varios lugares a lo largo del camino. Con más de 15.000 estaciones de gasolina en la década 1920, los Estados Unidos superó al mundo. Antes de la década de 1920, la mayoría de las estaciones que existían eran un poco más que edificios en bruto, que servían a la única función de proporcionar la gasolina. En los años 20, sin embargo, la competencia entre las compañías petroleras grandes encendió el impulso para crear lealtad de marca entre los clientes mediante la adopción de distintivos y logotipos de empresas consignas, estaciones normalizadas y nuevos servicios como los controles de aceite y reparación de automóviles. Petróleo Magnolia se convirtió en un nombre conocido en Texas durante la década de 1920 por ese motivo. Con el nuevo y mejorado servicio, las estaciones fueron equipadas con bombas de pintura de esmalte acentuado con colores. Los clientes podían identificar fácilmente las compañías petroleras diferentes por el aspecto normalizado de sus estaciones de servicio. En cualquier estación de servicio del oeste de Texas, en 1925, un empleado que utilizaba la manivela en el lado de la bomba a la fuerza de la gasolina en el recipiente de vidrio en la parte superior, comprobando cuidadosamente las mediciones en el lado para ver cuánto el cliente compraba. Una vez que la cantidad correcta de líquido era visible, el asistente presionaba la palanca de la manguera, dejando que la gravedad ponga la gasolina en los automóviles. Dentro del edificio, los propietarios de las estaciones tuvieron que mantener las herramientas y equipos suficiente para trabajar en todas las variedades de los automóviles y maquinaria agrícola. La estación de servicio era más que simplemente un lugar para la compra de combustible. Era el nuevo lugar de reunión social para los hombres.